También de aumentos, aumentos de salario en este caso, vamos a hablar del sector de empleados domésticos que la verdad es que viene teniendo una paritaria que mes a mes tiene una evolución, hay que decirlo, por suerte sí, y este no ha sido una excepción, vuelven a tener un incremento que se va a dividir en dos tramos, un 11% que se cobra los primeros días de mayo y un 7% que se cobra los primeros días de junio, con la promesa que también a mitad de junio se vuelven a sentar para unas nuevas paritarias, es importante esto que marcábamos recién, todos los meses han tenido un aumento, de hecho el último acuerdo se cerró en febrero, también se cobró en dos partes, así que tuvieron febrero, marzo y abril con aumento, y promedio para una empleada doméstica el sueldo va a quedar en 267 mil, y digo promedio porque en realidad después tenés las variables de cada uno de los casos, puede ser un cuidador, puede ser un casero, cama adentro, cama afuera, así que en realidad eso obviamente infiere mucho, hay gente que tiene un mínimo de 6 horas, hay gente que tiene más horas de trabajo, por eso digo el promedio como base se toma 267 mil pesos y de ahí en adelante dependiendo de la responsabilidad. Qué lástima la parte de comida, porque no comí hoy. Y justo la heladera, una heladera que tiene tanto. ¿No viste esa ensalada rusa? Sí. Estaba extraordinaria. Aparte dice que no la comés nunca la rusa. No. No la hacés nunca. Nunca la hacés, para las navidades. Sí. Ahí está, otra vez lo ponés Ariel, ¿para qué lo hacés? Son malos, ¿eh? Ahí está. Comidas que solo comés en diciembre. En diciembre, los Pio Nono, por ejemplo. Pio Nono, Vittel Toné. Vittel Toné. A mí Vittel Toné me gusta, todo el año me gusta, en realidad. ¿Vos no? Como coma, perdóname. Vittel Toné, no sos del... Vittel Toné te lo sé hacer. Sí, rico. Me está costando, porque digamos que el pelleto está un poquito alto, pero... Un lingote de oro. La última vez, el último año, la que cocina para toda la familia, en mi caso, mi madre está más grande, así que la que cocina soy yo, me mando el Pio Nono, hago todo. Todo. Y el Vittel Toné pasó que me venía un pelleto así. Ah, chiquito. Yo tengo que hacer tres. Tres, caruso. Ah, mamita. Tres, salieron divinos, pero para el próximo año voy a pensarlo seriamente, si siguen las cosas así, porque está complicado. Claro, pero es más rico el caserito. No, a mí...